¡Hola gente de Buffet Games! ¿Cómo están? Yo soy Spanky y estamos aquí en un nuevo video porque Wallah acaba de hacer un anuncio sobre el nuevo look de Wallah Plantas Contra Zombies. Vean, ya vieron mis llaveros. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero creo que estos son los mejores llaveros que han salido de todas las promociones. Vamos a ver qué es lo que dice el anuncio. Ya sabíamos que hoy iba a salir un anuncio porque en las publicaciones pasadas donde hicieron la presentación del look ponían la fecha del 19 de diciembre y hoy 19 de diciembre por fin tenemos, digamos, la presentación del nuevo look porque ya teníamos muchas imágenes, ya lo había puesto Wallah, pero tenemos como una continuación de lo que va a ser. Nuevo look de Wallah Sorpresa Plantas Contra Zombies el segundo de tres. Ojito ahí, lo mejor que sigamos construyendo cosas geniales contigo y además sigamos switchando con Wallah Switch. Wallah sigue creciendo gracias a ustedes, los mejores fans del mundo. Y nos ponen una imagen donde vemos los diseños de Wallah de Plantas Contra Zombies, de Wallah Sorpresa los normales. Sabemos que va a haber ocho beat pack de Wallah de Plantas Contra Zombies y ojito a esto porque ponen unos Wallah Bolt con el diseño de Plantas Contra Zombies. O sea, sí es el Bolt, pero trae todo este estilo como de grafitis, o sea que confirmamos que va a haber Wallah Bolt de Plantas Contra Zombies. Por otro lado, tenemos los Wallah Switch que son los típicos que no cambian en imagen porque no tienen sorpresa, pero también tienen un diseño muy genial con estilo de grafiti. Ahora, a lo que vamos, a lo importante. En los comentarios la gente siempre va pidiendo como looks nuevos y alguien puso ahí en los comentarios que si el tercero iba a ser Pokémon y la respuesta de Wallah fue una carita de sorpresa. Muchos han rumorado que Pokémon no va a llegar a Wallah porque dicen algunos que personas que trabajan dentro de Wallah filtraron información de que no pudieron conseguir la licencia. Eso no es 100% verdadero, todavía no se sabe. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si el rayito se refiere a Pokémon o algunos decían que a Subway Surfers, pero no creo que Wallah haya anunciado la promoción o dado como un teaser de la promoción sin tener la licencia aún. Así que si no hay Pokémon en Wallah, yo creo que va a haber algo parecido, como lo que pasó con Shoshu Mascotas, que muchos querían de Dog, pero no se pudo hacer y así que se acercaron a Faustin Bros para hacer Shoshu Mascotas. Yo creo que va a pasar algo parecido. Si no va a haber Pokémon, va a haber algo similar a Pokémon. No sé qué puede hacer, pero estoy seguro que Wallah no nos va a dejar con los brazos cruzados. Y tenemos Wallah Ball de plantas contra zombies. ¿Qué creen que vaya a ser esta sorpresa que viene en Wallah Ball de plantas contra zombies? Siempre son figuritas de muy buena calidad. La nuez, la figura de la nuez es de muy buena calidad como para venir en un Bolt. Yo creo que van a venir figuras más grandes hechas por Wallah. Así que esperemos. Yo creo que es cuestión de, no sé, unos dos meses, tres meses, que es lo que dura la promoción, para finalizar con los Wallah Ball de plantas contra zombies. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Fue un videito rápido, un videito de noticias. También déjenme en los comentarios si ya encontraron más variantes. Yo aún no, no he hecho más aperturas, pero ya está comenzando a llegar a casi todo el país estos nuevos Wallahs de plantas contra zombies. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Déjenme abajo. ¿Creen que llegue Pokémon? ¿Qué creen que sean las sorpresas de los Wallah Ball de plantas contra zombies? Yo soy Spanky y esto es Buffet Games. Nos vemos en la próxima.